Bueno, Teresa, ¿qué tal estás? Hace nada, hablo una compañía amiga contigo, pero desde entonces saltó el gran bombazo. Tercera y última temporada de Valeria. ¿Cómo estamos de los nervios con esta noticia? Pues estamos felices, es que no paramos de recibir noticias, ya nos vemos y al cabo de muy poco siguen habiendo noticias porque Valeria no para. Me siguen llegando mensajes de gente que la ha empezado a ver de cero, que no la había visto, y gracias a toda esta gente que nos está apoyando vamos a hacer la tercera y tenemos muchas ganas porque hay un libro maravilloso que se va a pasar a la ficción y nos vamos a poder volver a juntar todas y solo nos queda decir gracias y que llegue pronto la fecha. ¿Vosotros esperabais que hubiese tercera temporada? También os pilló un poco por sorpresa. A ver, te tengo que ser honesta, con todo el éxito que habíamos tenido me hubiera extrañado mucho que no hubiéramos hecho porque si algo funciona, gusta a la gente y todo el mundo está contento, ¿por qué no vas a continuar con algo que funciona? Pero con Netflix nunca se sabe porque hay muchos productos muy buenos, entonces siempre estás ahí un poco dudando, pero cuando llegó la noticia fue como un descanso, un alivio. ¿Y qué te espera de esta tercera temporada respecto a tu personaje? ¿Te gustaría que tuviese algún giro en especial o que se quede tranquilita? Aunque tranquilas nunca va a estar, eso seguro. Claro, Valeria es salseo todo el rato, pero me gusta que Nerea es un personaje diferente al del libro, entonces, aunque me haya leído el libro dos o tres o cuatro veces, el libro número tres, sé que con Nerea va a ocurrir algo distinto, entonces estoy mucho a la expectativa de qué va a pasar. ¿Qué me espero? Yo me espero que le vaya bien en el trabajo, que ya que es lo único que le va bien en la vida, pues que se pueda desarrollar profesionalmente, que crezca. ¿Te imaginas que estoy diciendo esto y luego es todo lo contrario? Sería frustrante. Bueno, pero igual a mí a mi amor también hay que pedir algo, ¿no?, para la pobrecilla, ¿o qué? Venga, vamos a pedir que le vaya bien mínimamente, ¿no?, que se pueda expresar, que conozca, que disfrute. Yo me imagino una Nerea viajando por Europa, en Francia un amor, en Portugal otro, que se va a Roma a un desfile organizando no sé qué otro amor. Me la imagino viviendo mucho la vida y disfrutando sin complejos. Tú lo que quieres es que te lleven por Europa, ¿no? Sí, me has pillado, me has pillado. Quiero recorrerme a Europa con Valeria, sí. Y destinarla en todos los países, sí. Oye, mira, y lo mismo he dicho. Me has dicho que pida, ¿no? Aquí es gratis. Netflix, ya veremos a ver qué opinan. He pensado muy humilde diciendo no, pero sí, quiero irme de viaje con Valeria. Bueno, quería preguntarte, ¿no sabéis un poco de qué va la serie Cardo? Un poco el argumento de la serie, te explico rapidito. Sí. Son como unas chicas que tienen una existencia a los 30 que no saben qué hacer con su vida. Yo quería preguntarte, ¿tú tuviste ese momento a lo largo de tu vida, a la hora que sea, a la edad que sea, de decir, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Esa crisis que te hace dar un giro 160 grados? ¿O tú siempre tuviste muy claro que lo tuyo era esto? Gracias por hacerme esta pregunta y por hacerme el resumen. Tendría que haber pasado por aquí, en primer lugar. Pero bueno, tengo que decir que siento que estoy constantemente en esa posición, ¿no? De replanteándome todos los días si mi vida es como yo quiero que sea. Madre mía, no me voy a enterar de nada. Bueno, el caso es que sí que hubo un momento donde dije, estoy en crisis, gracias a la vida llegó Valeria y me está manteniendo un poquito en el carril, pero cada día es un día nuevo y un día distinto y cada día dudo de mí, de la vida, del trabajo. Entonces, sigo estando ahí, no sé si en algún momento cambiaré de estatus o siempre me mantendré en la 30 que duda. Entonces, es una serie que sé que me voy a sentir identificada todo el rato. Bueno, pero estamos en un buen momento. Vamos a celebrarlo, vamos a disfrutarlo y a saborearlo y, oye, espero vernos, que nos veamos muy prontito en la primera de la tercera temporada de Valeria. Que va a ser la última, espero que sea una buena fiesta por todo lo alto. Yo creo que se merecen estas chicas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y me parece muy honesto también poder decir que el mundo no es solo de color de rosa, que parece que como actriz o como personaje público te puede ir muy bien, pero que luego, por dentro, en tu casa, eres una persona que tiene sus dudas, sus problemas. Entonces, bueno, solo transmitirlo y compartirlo que todo está bien, pero a veces está mal y hay que afrontarlo. Así que nos vemos pronto en Valeria 3. Espero que os guste mucho. Muchas gracias.